Estrellas de 130 a 250 masas solares. Estas estrellas ultramasivas son de las más pesadas que ha conocido el universo. Existen muy pocas conocidas, y son tan inestables que las que se conocen han perdido ya mucha masa y se encuentran por debajo de las 150. Por ejemplo, la estrella pistola se estima en 150 masas solares, pero se cree que en su nacimiento podía tener entre 200 y 250 masas solares. Estas estrellas se cree que siguen la misma ruta que las supermasivas. Al salir de la secuencia principal, entran en fase de variable luminosa azul y posteriormente se forma una estrella Wolf-Rayet hasta que explota. Estas estrellas tan pesadas están prácticamente, sino totalmente, formadas por una capa convectiva. Su superficie se puede encontrar a más de 60.000 K en su estancia en la secuencia principal. Su horno interno puede llegar a superar cómodamente los 100 millones de K, por lo que incluso en la secuencia principal podrían estar ocurriendo simultáneamente el ciclo CNO y el proceso de triple alfa. Las reacciones nucleares cursan igual que las explicadas en el video anterior. El proceso de triple alfa hace que se acumule carbono y oxígeno en el núcleo. Cuando al menos el 75% del núcleo es de oxígeno y carbono y se alcanzan temperaturas de más de 1.000 millones de K y la densidad es baja, astronómicamente hablando claro, entre los 1.000 y el millón de gramos por centímetro cúbico, igual que en el caso anterior, se empiezan a producir pares electrón-positrón. Esto hace que la estrella empiece a perder energía y se contraiga. Y lo que tenemos entonces es un núcleo formado por carbono y oxígeno de entre 60 a 140 masas solares que se dice pronto. Y aquí hay que añadir un nuevo concepto, la energía de cohesión gravitatoria. Esta es la energía mínima que se necesita para que un sistema deje de estar unido gravitacionalmente. Para un núcleo de 60 masas solares y una densidad comprendida entre la mencionada anteriormente, estaríamos hablando de una energía de cohesión gravitacional del orden de 10 a la 46 julios. Cuando la estrella se contrae, empieza a aumentar la temperatura. Y como estas reacciones nucleares son muy sensibles a la temperatura, repentinamente se produce la combustión explosiva del núcleo de oxígeno. Este proceso libera más energía que la de cohesión gravitatoria del núcleo, separando todos los componentes de este. La estrella ha desaparecido. Tras la explosión, no queda ningún tipo de remanente. La energía liberada por la combustión de las más de 60 masas solares de oxígeno supera la del enlace gravitatorio. En cuestión de unos segundos, el oxígeno se fusiona para dar silicio 28. Durante el proceso se superan los 3.000 millones de Kelvin, haciendo que se fusiona también el silicio, dando níquel 56, cuya desintegración en cobalto 56 y la de este en hierro 56, dará una curva de luz parecida a la de una supernova 2P. La diferencia entre esta supernova y las clásicas de tipo 2, 1B o 1C, es que estas son producidas por un mecanismo diferente, que está explicado en los vídeos en la lista de reproducción de supernovas. Mientras que el mecanismo de las P y SN está más emparentado con las 1A, que son por enanas blancas. El mecanismo de estas dos es una explosión termonuclear. La diferencia que existe entre las PP y SN y las P y SN es que en las primeras la energía de la combustión explosiva no supera la del enlace gravitacional, mientras que en las segundas sí. Cabe destacar que las simulaciones de estas supernovas solo se cumplen con estiras con metalizadas inferiores al 50% solar y velocidades de rotación ecuatoriales no superiores a los 200 kilómetros por segundo. Si se superan estos valores, los modelos dan como resultado un agujero negro. En la descripción tienes los estudios gratuitos por si quieres profundizar más en el tema. ¡Hasta pronto!